mis queridos paparazán bienvenidos a un nuevo blog bros el día de hoy es un día muy especial y probablemente histórico estamos en mi carro vieron que tenemos la camioneta del carro chiquitito vamos del carro chiquitito amor cómo estás estás emocionada por el día de hoy muy emocionada porque que va a suceder hoy porque hoy tenemos una invitada muy especial y es franchesco franches quita bravo franches va a ir por primera vez al estadio cómo vas a gritar un gol y luego un siu 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 eso bueno así tal y como lo oyen wey ha pasado mucho tiempo y por fin iremos al estadio juntos te aquí todavía no puede venir esta es una realidad pero vamos a ver cómo le va franches ojalá que se la pase muy muy bien y que sea una experiencia muy chida para ella su primera vez en un estadio había habíamos considerado que tiago venga con la señora que nos cuida porque nos sobraban boletos pero vimos en internet que no dejan entrar menores de tres años así es así es no va a poder venir tiaguito pero te prometemos seguido que después si te llevamos después de que tuviste este vídeo si te llevamos al estadio así que bueno papus bienvenidos a un nuevo blog papus quiero capturar este momento porque es sumamente gracioso huevo al menos lo será para la posteridad o como se diga hoy miren aquí está franchi en medio toda esta gente en su primera vez en el estadio de fútbol le estás feliz y aquí está julieta muy nerviosa porque le da el pánico social güey y le da miedo venir con franchi caminando así que me pareció que esto está muy chido guardarlo ya entramos al estadio estás muy emocionado de lo que vas a ver si hay que chido mi amor estás feliz de venir al estadio si muy feliz oye que raro no que después de tantos años de yo estando en los estadios que esté franchi digo tú has sido un chingo de estadios conmigo pero que ahora esté franchi es cuacuac además fue inesperado ahora algo sumamente interesante papus tenemos a dos de los mejores nueves de la liga al menos en el papel por el lado tenemos a julio fuch que es más poste uy gol güey gol de tigres mamón fran todo bien me está divirtiendo viste a mickey si en el medio tiempo viste a mickey mouse wow 63 minutos ahora hoy que buen beso 63 minutos ahora güey y no ha pasado y no ha pasado nada güey en el partido fuera de ese gol güey ahí está no mames no mames no mames mamón y nos vamos papu para mamón con el estadio Jalisco en nuestra espalda como cierras este video aquí paparas pues no hay nada que agregar acerca del partido ustedes lo vieron todo desde un principio habíamos pronosticado este 1 cebo y pues bueno la verdad solo quiero agradecerles por haber visto este video agradecerte a ti por haberme invitado pinche papara y pues nada agradecerles de nuevo cuenta a todos ustedes paparas que yo sé que hay muchos que preguntan ustedes por por miguelito y demás si que donde esta payin que si lo atropellaron acá andamos todo bien todo bien paparas pero pues bueno trataremos de acompañar al pagamón cada que se pueda tú igual tienes tu casa como siempre lo ha sido y cabrones importante güey trataré de estar con payin aquí más seguido en el Jalisco y obviamente también siguiendo a sus chivas güey en el acro hola como estan ya vamos saliendo del estadio son las 9.13 de la noche ahí esta Franchi y Payin atrás así que nos fue muy bien bueno paramos en un drive thru de Carl's Jr. previo a ir a la casa a editar el video güey y a nada y a preparar el viaje para mañana lo bueno es que mañana no me voy tan temprano me voy como a las 12 del día si no me equivoco así que bueno creo que ahí me estaban viendo muy oscuro pero bueno ahí tenemos un poquito de luz y ya llegó la orden así que bueno vámonos mañana muy 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 buenos días a todos papalords el de ayer cenamos estas hamburguesas que la verdad a mi no me gustan tanto güey la verdad no lo sé ustedes pero a mi casi no me gusta Carl's Jr. no sé por qué güey tengo que tener como mucho antojo de estas hamburguesas y antes eran como que mi hit mi top estoy apenas saliendo del condominio vamos a 10 km por hora no se preocupen y lo otro que les iba a contar es que está chido también salir a esta hora güey estoy saliendo muy tarde son las 10 de la mañana y hay días imagínense que salgo 5 o 6 de la mañana aquí de mi casa entonces estuvo mucho más relax mucho más tranquilo espero que no se me haya olvidado nada así que bueno papus así arrancamos el día y vámonos a Ciudad de México y he llegado a casa de mi mamá güey me dejaron haz de cuenta yo yo aterrizaba a la 1.52 y llegamos 2 y media güey 2.35 se mamaron güey nos dejaron en el aire un chingo le estoy dejando imágenes de cómo estaba valiendo madre y había un buen de turbulencia ay güey mal mal y de malas pero bien güey el punto es que ya llegamos no estamos tan temprano son las 3 y 15 3 y 13 de la tarde yo me tendría que estar yendo alrededor de las no mames pues como 3 y media el estadio me quería ir 4 así que bueno les cuento aquí a la gente del blog a la raza del blog estoy aquí ya en el azteca güey estuve grabando algunas cosas que van a ver entre semana pregunté si el elote va con crema o mayonesa pregunté por qué la américa es el equipo más grande del país ya sé que eso va a generar que se peleen pero bueno no pasa nada y la otra cosa que les iba a contar güey aquí en la puerta güey no me dejaron pasar unos chetohas que siempre le tenemos permiso unos chetos que siempre pasamos a la suite güey no siempre de dos semanas para acá y no lo querían dejar pasar güey lo van a tener que lo van a tener que meter ahí a en el carro güey que pendejada que si vienes caminando no te dejan pasar botana y si vienes en el carro si te dejan pasar botana rarísimo güey muy muy raro solamente les quería compartir que ese tipo de cosas suceden y previo a las grabaciones y creo que no lo habian saludado aquí viene el farsante número uno de las redes sociales miren ahí banzuki de mi corazón pero vamos a comernos los chetos arriba vamos así a grabarnos así ay que ricochetos que ricochetos bueno papus ahí tenemos al equipo más grande del país a las águilas de la américa calentando como de que ña eh amiga no se puede grabar en el estadio eh ahí está GOOOOOL GOOOOOL que pinche golazo GOOOOOL vamos vamos carajo para que vean que no me olvido de las tomas exclusivas para el vlog papu bien no el AME 1-0 con ese golazo como que empezó cabisbajón y cerró bien si güey la verdad es que incluso Cholos jugó mejor los primeros minutos pero después boom güey subió el AME bastante perro güey ahorita voy a aprovechar que hago en el medio tiempo ya lo saben güey grabo beatbox el show de medio tiempo para el video de fútbol al chile y ya güey básicamente eso descansar y ir al baño tomar algo comer algo y a seguirle a perro muy bien Henry pégale cabrón GOOOOOL vamos carajo vamos cabrón bien hecho Henry muy bien eh le quedo un balón a salizo y mira y termino en contra golpe güey solo güey parado parado no mames que golazo güey a ver va a ver a ver ya no me dan tantas ganas de que hayan anotado güey y termina este partido en América vence 2 por 1 a los Cholos vamos ya voy saliendo del Azteca de mi corazón es raro que sea domingo güey el partido de cierta forma si me dan la madre para serles honesto que se vaya saliendo a esta hora del Azteca porque no mames pues mañana es lunes cabrón que empieza la rutina hoy ya tendré que estar subiendo las predicciones las votaciones en Instagram y no subió nada o sea la agenda es otra cabrón o sea si me descuatrapea todo pero bueno el partido güey como se te hizo? chido no? ay dormido ay con los con los tránsitos en frente bien güey o sea al principio empezó flojón pero se puso bueno a partir del gol empezó otro partido güey se puso chido si a partir del gol de Leo como que Cholos agarro fuerzas güey y valor y empezó a atacar si no grabo otra cosa nos vemos mañana tempranisísimo güey El siguiente clip que van a ver soy yo totalmente destrozado Levantándome a las 4 y media de la mañana Para irnos a Guadalajara así de temprano Pero bueno, es lo que hay porque a estos güeyes Se les ocurrió jugar el domingo Vamos a checar si así está Tronado el audio 21 o nuestro Tronado el audio 21 Muy buenos días, feliz lunes Se los dije güey, la siguiente toma iba a ser yo destruido En un lunes a las 5 de la mañana Bueno, creo que ya son las 6 Pero pareciera que son las 3 cabrón, dormí 4 horas Ya he llegado a la casa porque estaba hablando bajito Porque Thiago está dormido Milito, te cae hoy ya Milito, como está milito, como está milito Llegué, tuqui de mi corazón anda de este lado Que se la está rifando con el desayuno Por desayuno de mi dieta, acuérdense que hoy empiezo la dieta Un jugo verde Y otra cosa que les quería mostrar también es la proteína Esta es la proteína que estaré tomando Que siempre fue de mis favoritas güey Hace un par de años cuando seguía entrenando todavía Una vez que la Optimum Nutrition es como que De las más confiables De las más famosas Así que tienen confianza del consumidor Y bueno, así es como luce mi desayuno de hoy Sé que, bueno, esto obviamente es normal Es un huevo preparado Pero esto yo sé que a nadie de ustedes se le antoja güey Igual ya lo probé y la neta sí está rico Y además les quiero decir que A mí sí me gusta el jugo verde güey Obviamente hay gente que el jugo verde lo hace con jugo de naranja Y sabe más rico Este es pura agüita y los ingredientes Esto que ven aquí Es... No se enfoca Tiago, ¿a dónde vas? Tiago, ¿a dónde vas? Miren nomás el pelo de Francescoac Y bueno papus, siendo las... Exactamente, porque no me gusta echarles mentiras 3, 18, las de Francescoac No puedes ser lo hermosa que estás ¿Ya te quitaste el color rosa o qué? Ay, igual te ves muy linda Te amo Cocomelo, no me vetas copyright Cocomelo Mami la bañó, así que... Tiago no quiere comer, le chisme a ustedes Lo acuso con ustedes Enojado, no quiere comer nada ¿Tienes sueño, Tiaguito? ¿Qué te ríes? Come güey Qué rica agua Y yo, en afuera mami, voy a comer mi elote Muy bien Esto va Un elote de la mañana Esta es mi comida de hoy Que son... Igual son unas picas más Así me voy a comer Obvio, a ver 150 gramos de pollo Me toca ensalada Nadie la tocó Y arroz Y pollo 150 gramos de pollo Un poco de verdura Bla, 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 bla Bueno, esto me toca Bueno papus Siendo alrededor de las 6 y media de la tarde Me estoy haciendo mi licuaduki de proteína Ya me lo hice Y así es como se... Miren... Y ha llegado el momento de la cena No de Milo Sino de mi cena, güey Y así es como se va a ver el sándwich, güey Previo a que le ponga pollo Quise aprovechar este vlog Para poder mostrarles lo que se me viene, güey Es muy parecido Obviamente después cambiará Va cambiando lunes a martes la dieta Miren cuando regresamos a la de lunes Jueves a la de martes y así, ¿no? Pero bueno, ya se dieron una idea de más o menos Que voy a estar reaccionando Comiendo, cenando y demás Y nada, güey Se me hizo interesante mostrarles esto En el vlog En este extenso vlog Para que vean Qué es lo que se viene, güey Me acompañen en esto Les oyen honestos Soy una persona bastante ansiosa, güey Entonces Sí me va a costar un chingo Soy mucho Me conocen Muchos ya de ustedes De comer chilitos Paletas Dulces, gomitas Y pues eso se acabó, güey Así que habrá que darle Una vuelta, güey Y quitar esa ansiedad De alguna u otra forma Así que bueno Primer día Mientras no comamos nada más Hablamos pasado con éxito Y la dieta, güey Es día a día, güey Literal, güey Como los alcohólicos, güey Día a día Irla cumpliendo, güey Hasta que ya se haga un hábito Y ya Alimenticio Cuídense mucho Gracias por haberme acompañado En este vlog Amor, que ya se bañó Julieta ya ahí Se está despidiendo Si puedes hablar Igual te he dicho Ah, qué cierto Chao Buenas noches Cuídense mucho papus Nos vemos en un siguiente vlog Y probablemente Les traigo otro vlog A la mitad de la semana Porque me voy a ir a entrenar Por primera vez Así que sufriré Así que bueno El otro más largo del planeta Aquí me despido Y no se olviden Que cada video es un viaje Al pasado gratis No se dejen papus No se dejen No se dejen